¿Y qué pensaban? ¿Que a esto no lo hacíamos o qué? Julio Tejederos de la Pevia Che, wey de la calle Venemos desde abajo Como todos con sueños, día y noche batallando Yo siempre quise lograrlo ya que andamos progresando Mero fingers up a los que loco me tiraron ¿Qué pensaban? Estar abajo Estaban bien pendejos ya que seguimos bateando Un gallo me voy forjando con mis amigos fumar Recordando viejos tiempos cuando andábamos de barro Ain't got a heart, they put a hole in that This loyalty, I don't condone in it I remember when your bitch was my only fan Now she give me head for the backs, you're in the only fans Today I ain't feeling strength, only crap And lately I been getting blessed by the holy man Bitches say that I'm the shit, holy crap Your man touch a couple dollars, I touch only bands Yeah, been counting money till my hands hurt I'm a G, I won't have a rockin' man purse Give your bitch back shots till her back hurt She got brain like a bitch that went to Stanford I'm back in L.A. like a Dutch Drop the top on the horse, I'm with Roger Peep game, my coach like Carter You was on the bench, I'm in the field, I'm a starter Venemos desde abajo Como todos con sueños, día y noche batallando Yo siempre quise lograrlo ya que andamos progresando Mero fingers up a los que loco me tiraron Pensar, estar abajo Estaban bien pendejos ya que seguimos bateando Un gallo me voy forjando con mis amigos fumar Recordando viejos tiempos cuando andabamos de vago Go harder, go home, I went harder I be growin' plants like a farmer I be catchin' fades like a barber I was taught what I don't kill you, make you stronger If you don't fuck your bitch good, she gon' wander I just fuckin' send her back while I find her And she gon' teach you all the things that I taught her She love to call me papi, but I am not her Can't be mad, bruh, that just how the game goes I got different bitches, me and y'all be on the same hoes Cheirin' up, but always down Ten toes, sippin' 42, bruh I just wiped out bad mode Let some things unsaid, but I'ma say it now Your bitch hit me for some dick when she stressin' out Got some things you gotta say, pussy, let it out Truth be told, there's some things that I don't care about Keep mentionin' my name, you don't want the drama Fuck boy, still trippin' off his baby mama Fuck you, fuck your family, nigga, fuck your minas Spin your block and come around like your fuckin' karma Block 40 pop up like a man, yo Take a life before I let him snitch like Daniel While you was fightin' with your bitch, my bro was fightin' trials 30 into 17 like a pedophile FNM, J, desde abajo Como todos con sueños, día y noche batallando Yo siempre quise lograrlo, ya que andamos progresando Mero fingers up a los que loco me tiraron Que pensar, estar abajo Están bien pendejos, ya que seguimos bateando Un gallo me voy forjando con mis amigos fumar Recordando viejos tiempos cuando andábamos de vago Antes nunca se me arrimaban y ahora que con queso me buscan la lana Antes eran vidrios, ahora son ventanas Las que aquí se mueven son tones de blancas Bendiciones, mi madre santa Mucho te agradezco ya pa' la confianza Recuerdo cuando no había pa' la papa Y tú te arriesgabas pa' traer pa' la casa Venemos, desde abajo Como todos con sueños, día y noche batallando Yo siempre quise lograrlo, ya que andamos progresando Mero fingers up a los que loco me tiraron Que pensar, estar abajo Están bien pendejos, ya que seguimos bateando Un gallo me voy forjando con mis amigos fumar Recordando viejos tiempos cuando andábamos de vago Un gallo me voy forjando con mis amigos fumar Un gallo me voy forjando con mis amigos fumar Un gallo me voy forjando con mis amigos fumar Un gallo me voy forjando con mis amigos fumar Un gallo me voy forjando con mis amigos fumar Un gallo me voy forjando con mis amigos fumar Un gallo me voy forjando con mis amigos fumar Un gallo me voy forjando con mis amigos fumar Un gallo me voy forjando con mis amigos fumar Un gallo me voy forjando con mis amigos fumar Un gallo me voy forjando con mis amigos fumar Gracias por ver el video.